Amigas y amigas de Teletrac Televisión, bienvenidos a este especial del Nacional Ricardo Lyon Grupo 1. La prueba central de este domingo de nacionales año 2023 comienza el último trimestre, domingo 1 de octubre, jornada imperdible en Club Bípico de Santiago. Contándoles aspectos importantes que giran en torno a este desafío de la máxima jerarquía. Un grupo 1 que suele presentarse como la antesala de la prueba más importante de toda la temporada. Claro, 26 días después de este Nacional Ricardo Lyon llegaremos a una nueva edición del Gran Clásico El Ensayo fijado para el festivo viernes 27 de octubre. Así que es una carrera que en 2000 metros nos va a sentar las bases de lo que será posteriormente aquel importante desafío para consagrar al mejor del año sobre exigentes 2400 metros. Cosas importantes que contarles en este programa partiendo de la base de que este domingo en Club Bípico tendremos un total de 21 competencias. La primera, mucha atención, está programada para las 11 de la mañana con 35 minutos. A las 11.35 comienza todo esto y la última, la de cierre, la vigésima primera en la ocasión, programada para las 21 con 30. Seis grandes clásicos en la misma reunión, domingo de nacionales, los fondistas, velocistas, machos y hembras por separados y también juntos en la velocidad. Y por supuesto los mejores de la generación con la presencia del campeón invicto hasta aquí Keyarmi, invicto en seis carreras como plato fuerte dentro de lo que es la nueva edición del Nacional Ricardo Lyon correspondiente al Grupo 1. Esta historia en cuanto al Nacional, claro, un proceso que arrancó en diciembre del año anterior con Frateri y La Vita ganando los 1000 metros del debut Potrillos. Pero esta misma semana, en el comienzo de la misma, se lleva a cabo el sorteo de partidas. Pasemos de inmediato a revisar imágenes. Perfecto. Durante la reunión de carreras del lunes 25 de septiembre, se fue conformando el partidor para los ocho ejemplares que darán vida a la decimoquinta carrera. Quedó fijada para las seis de la tarde con 20 minutos el Nacional Ricardo Lyon, siete machos y solamente una hembra y un óspera. La ganadora de la polla de Potrancas, cuasi invicta en la campaña, la hija de Practical Joe. Así se fue definiendo la grilla de largada del Nacional Ricardo Lyon, con ocho ejemplares, como decíamos, la presencia solamente de una potranca que va a enfrentar a los machos en esta ocasión para lo que serán 2000 metros. Eso en cuanto a lo que pasó el día lunes. Así se fue estructurando la grilla de largada. A seis días, digo, de esta gran carrera, se definió el partidor como decimoquinta competencia, con horario, reiteramos, de seis de la tarde con 20 minutos en Nacional Ricardo Lyon. Dentro del grupo de participantes, solamente una hembra, pero es una hembra de mucha calidad. Yonósfer arrancó invicta en las dos primeras, en 1600 metros. En esa distancia salió de perdedora, ganó los criadores grupo 2. Y debió conformarse con ser segunda de Wanda, que es la más importante del primer semestre, la milla del Arturo Lyon Peña. Posteriormente apareció en pista en agosto para ganar la polla de Potrancas, volver a los triunfos. Justamente vamos a hacer un poco de historia, ya metiéndonos de lleno con el Nacional Ricardo Lyon, y ver lo que hizo hasta aquí la mejor hembra del proceso. La única hembra que corre el Nacional Ricardo Lyon, yonósfera, en la tarde, en la cual ganó la polla de Potrancas, Grupo 1, su primera actuación de este segundo semestre generacional. Partieron. Yonósfera en la delantera, segunda por el Mundo, tercera Banquerita por el Mundo al primer lugar. Segunda queda Yonósfera por los palos, tercer lugar queda Banquerita. Cuarta Wanda. Quinta ubicación por fuera, Minoni. Sexta Gun Machine, séptima Norwich. Octava por fuera, Guairaba. Curva de los 1.300 metros. Novena ubicación queda Rubena. Décima por los palos, Aizandunga. Undécima, Mendy Mou. Duodécima, Blue Turquoise. Por el Mundo mantiene la delantera. Cuerpo, un cuarto ventaja. Segunda queda por fuera, Banquerita. Tercera por los palos, Yonósfera. Cuarta, Wanda. Quinta ubicación, Minoni. Sexta Gun Machine por los palos. Séptima, Guairaba por fuera. Octava, Norwich. Novena, Rubena. Décima, Aizandunga. Penúltima, Mendy Mou. Última, Blue Turquoise. En los 800 metros. Y comienzan a girar la curva. Mantiene la delantera por el Mundo. Segundo, Banquerita. Tercera, Yonósfera por los palos. Cuarta, Minoni. Quinta por el centro, Wanda. Sexta, Gun Machine. Séptima, Guairaba por fuera. Un cuerpo. Cuarta ubicación, Mendy Mou. Novena por fuera, Rubena. Están en tierra derecha. Décima, Norwich. Penúltima, Aizandunga. Última sigue, Blue Turquoise. Van a enfrentar los 400. Banquerita pasa al primer lugar. Segunda queda, Yonósfera. Tercera se ubica por el centro, Gun Machine. Cuarta, Wanda. Quinta, Basavita, Guairaba. Sexta, Norwich por el lado interior. 200 metros finales. Yonósfera en la delantera. Aumentó ventajas. Cayó un jinete en esta prueba. Y sigue en la primera ubicación. Muy fácil, Yonósfera. Segunda, Banquerita. Tercera, Guairaba. Cuarta, abierta. Queda Rubena. Sigue fácil, Yonósfera. Gana Yonósfera por cuatro cuerpos. A Banquerita. Tercera, Guairaba. Cuarta ubicación, Rubena. En el quinto, Norwich. Sexta, Wanda. Séptima, Pablo Palo. Blue Turquoise. Octava, Minoni. Novena por el mundo. Décima, Isandunga. Última, Mendy Mou. Cayó el jinete de Gun Machine. A 200 metros de la meta. Y respondiendo a su favoritismo, Yonósfera se recuperó de su caída anterior para esta vez reposicionarse como líder entre las hembras del club, ganando por cuatro cuerpos y medio a Banquerita, mientras Guairaba su compañera remataba tercera en el 1-2-3 para el Paso Nevado y el Vendaval. Muy, muy contento. La verdad que ganar una carrera es difícil y para que sea grupo uno está la mejor yegua de la cancha. Así que estamos tremendamente contentos porque hay mucho esfuerzo de todos nosotros y verlo materializado es un tremendo honor. La interna sabían que tenían buenas yeguas, pero se enfrentaban también a otras también de buen nivel. ¿Pensó, se le pasó por la cabeza este desenlace? No, no, la verdad que jamás pensé, porque tengo a Wanda por una tremenda rival, así que jamás pensé que podíamos llegar en las primeras tres posiciones. Javier Herrera hizo todo fácil para eso hoy día. Y Hugo Ochoa, que se estrenaba también en la siguiente, la que llega segunda, quedó muy conforme con la carrera. Sí, sí, fue un tremendo debut de Hugo y bueno, estamos muy contentos, muy, muy contentos de haber hecho esta trifecta porque es muy difícil y hay muy buenos caballos en Chile, así que es un tremendo honor. La madre la compramos en Estados Unidos, una yegua de Galileo, una muy buena familia, hay un caballo muy importante corriendo ahora en Europa de esta familia, pero jamás pensé que no iba a dar un fracaso, así que también pienso que debiéramos llegar bien a mayores distancias. También es un futuro importante para la familia Hortado, porque ustedes por el lado de las hembras la verdad que han demostrado ser sólidos, está que ya me también que el día domingo tiene que demostrar su nivel que ha plasmado en cancha y mantener ese invicto. Bueno, que ya me se ha visto muy sólido y espero que le haya en el domingo y me encantaría poder vernos después en el Nacional. Felicitaciones, Pedro. Muchas gracias. Así se resolvieron los 1.700 metros de la polla de Botrancas Grupo 1, con Yonosfera, retomando el primer puesto de la clasificación y ahora avalada por tres triunfos y un segundo en cuatro carreras. La hija práctica al Joe debiera volver a cena el 1 de octubre para animar al Nacional Ricardo Layo. Eso pasó en la tarde del viernes 4 de agosto. Claro, había caído en su tercera actuación, perdiendo el invicto en el Arturo Lion Peña Grupo 1, despidiendo el primer semestre, el viernes 30 de junio. Pasó poco más de un mes y Yonosfera fue por la revancha, por volver a recuperar aquel sitial de ser la líder y lo consiguió ganando esta polla de Botrancas cuatro cuerpos y medio sobre su compañera de colores banqueritas. La única hembra que enfrentará a los machos con motivo de este Nacional, Ricardo Layo, una carrera imperdible. Ya estaremos viendo algo más de la nómina de competidores, los favoritos y conocer algo más en profundidad de la campaña del gran candidato, el invicto en seis carreras, Key Army. Apertura de puertas en Club Ípico, ya a contar de las 10 de la mañana, la opción de ir a Club Ípico de Santiago, las familias, los niños, con lo que es el parque de juegos infantiles, que va a estar dispuesta en la ocasión. También la opción de poder realizar los asados, con las parrillas, los quinchos ahí en el sector del polo y en el parque de los 400 metros. Una máxima de 25 grados se estima para la región metropolitana, así que si es un día domingo imperdible. También el factor climático, que es muy importante, invita a darse cinta en el coloso de Blanco, Encalada y Molina. Dentro de lo que son los megapozos millonarios, el pasado viernes 29 no tuvo acierto el Pollón de Oro. Prepárense para este día domingo 22 millones de pesos, 22 millones de pesos. Es el pozo garantizado en el Pollón de Oro, que se puede jugar a las tantas de la partida de la sexta carrera, que es su primera etapa. Para quienes son amantes del pollón, juegan siempre este domingo. 22 millones de pesos en la popular tradicional apuesta de Club Ípico de Santiago, el Pollón de Oro. Nos separamos brevemente y ya seguimos con más. Esperando este Nacional Ricardo Layon, la prueba central de este domingo de nacionales 2023 en Club Ípico de Santiago. Este domingo, Domingo de Nacionales en Club Ípico, con el primer gran enfrentamiento entre machos y hembras de la actual generación, en los 2000 metros del Clásico Nacional Ricardo Lion, Grupo 1 y el concurso además de los máximos exponentes del pasto en sus respectivas categorías. Será un domingo distinto, un domingo de nacionales en Club Ípico, el club donde ganas más. Este domingo, carreras en Club Ípico, con un total de 21 competencias. Primera carrera a las 11.35 horas. Última carrera a las 21.30 horas. Juega y gana en Teletrack.cl y por Fonotrack llamando al 222708500. Te invita a Club Ípico, el club donde ganas más. Este domingo, el Pollón de Oro cuenta con 22 millones de pesos, garantizados a los 14 aciertos. Juega esta apuesta exclusiva de Club Ípico y emocionate en cada etapa. Solo en Club Ípico, el club donde ganas más. Estamos de regreso con nuestro programa, esperando lo que será pronto este Nacional Ricardo Lyon. Otro grupo uno de las grandes caras de cada proceso generacional en Club Ípico. La decimoquinta, 6 de la tarde con 20 minutos. Y que va a concentrar el mayor interés dentro de esta reunión en el club que comprende la disputa de 21 competencias. La primera a las 11.35, la última fijada para las 21.30. Vimos en el comienzo cómo se fue estructurando el partidor, el sorteo de partidas puntualmente que tuvimos el pasado lunes 25 de septiembre en pleno desarrollo de esa jornada de carreras en Club Ípico. Momento de conocer cómo quedó en definitiva estructurada esta nómina para lo que será la prueba más importante. Y también por campaña, rendimiento, actual momento, ver tal vez a los principales candidatos a quedarse con la victoria. Esta es la previa de los 2.000 metros del clásico condicional Grupo 1, premio Nacional Ricardo Lyon. El comienzo del mes de octubre traerá consigo la disputa de una de las grandes jornadas del calendario en Club Ípico de Santiago. Domingo 1 de octubre será Domingo de Nacionales en Blanco, Ancalada y Molina con la disputa de seis clásicos, incluyendo una de las más grandes pruebas del proceso genacional. Tradicionales 2.000 metros del Nacional Ricardo Lyon Grupo 1, compromiso que definitivamente alentó la participación de los mejores exponentes del selectivo en el pasto. Y en este 2023, la nómina la integran 1, toque y despegue Rodolfo Fuenzalida, 2, Lothar con Hugo Ochoa, 3, salto del gurú Catherine Wilde, 4, referéndum Joke Jaime Medina, 5, ionósfera Joaquín Herrera, 6, espasatura Guillermo Pontigo, 7, K-Army Oscar Ulloa y 8, fratelli La Vita con Jorge Alejandro González. Y como en tantas ocasiones, K-Army está llamado a convertirse en el gran favorito, en este caso, para enfrentar 2.000 metros con el respaldo de estar invicto en sus seis presentaciones. Una campaña que comenzara en marzo y que dentro del primer semestre lo llevó a ganar en un momento tres clásicos en forma consecutiva en distancia de una milla, con motivo de los premios Álvaro Cuborrullo de Grupo 3, Criadores Machos de Marcelo de Atanasio de Grupo 2 y Alberto Villarinfante de Grupo 1. En su única actuación de este segundo semestre, ganó por más de cinco cuerpos la polla de Potrillos Grupo 1. Dentro de sus rivales, la hembra de la carrera, ionósfera, la hija de Practical Joe, que tempranamente mostró sus condiciones al debutar ganando en distancia de 1.600 metros, en un triunfo que alcanzara con más de 10 cuerpos de ventaja. A la siguiente repetiría victoria en esa distancia al ganar al Criadores Carlos Irma Zatala Grupo 2, perdiendo el invicto en su tercera actuación del primer semestre, llegando segunda de Wandak en la milla del Lion Peña Grupo 1. No obstante, comenzando el segundo semestre, se recuperaría al ganar la polla de Potrancas. De igual manera, el referéndum Joe llegará a esta instancia avalado por un triunfo cuatro semanas antes en el clásico de antesala. Los 2.000 metros del premio preparación Luis Cusiño Grupo 3, compromiso que si bien es cierto perdieron la pista, terminaría por favorecerle. En su última presentación, el de Lara Santa Loreto, fue favorecido con el triunfo en desmedro de Frateri Lavita, en una carrera que se definió a favor de él porque su rival lo cargó y le cortó línea en los últimos 300 metros de carrera. Por tal, Frateri Lavita nuevamente aparece como otro de los candidatos con pretensiones, considerando que el pensionista de Galindo Rojas, previo a ser distanciado precisamente en el preparación, venía de ser tercero del propio K-Army en la polla, y antes habiendo ganado incluso los 1.600 metros del clásico condicional Grupo 3, premio Raimundo Valdés. En su campaña, siempre ha estado dentro del marcador, avalado por dos triunfos en ocho presentaciones, demostrando su tremenda regularidad. Domingo 1 de octubre entonces, Domingo de Nacionales en Club Hípico de Santiago, con una gran reunión compuesta por seis clásicos, y por supuesto, como plato fuerte de aquella jornada dominical, estos 2.000 metros del Nacional Ricardo Layón Grupo 1, competencia que alentó el concurso de las principales figuras tanto del primer como del segundo semestre selectivo, sobre la verde elipse de Blanco Ancalada y Molina, carrera distante además, 26 días del Gran Clásico del Ensayo Grupo 1 del viernes 27 de octubre. Son los nombres que darán vida a una de las grandes carreras del proceso internacional de todos los años en Club Hípico de Santiago. Octubre comienza y en grande, justamente para lo que será la edición 2023 de estos 2.000 metros. Dentro del grupo, por supuesto, todas las miradas apuntan hacia Keyarmy, un Keyarmy que desde el comienzo de su campaña en el mes de marzo, hasta lo que fue su concurso en la Polla de Potrillos, comenzando agosto, ha demostrado ser un caballo distinto, que se encuentra un peldaño más arriba que muchos. Vamos a ver si sigue en esa tendencia o no. Lo importante es que llega con el cartel de campeón dos años, título al que accedió ganando a fines de junio la milla del Alberto y Belinfante Grupo 1. En su única actuación de este semestre, vale decir, la que fue el domingo 6 de agosto, logró la victoria también. Ahí completó 6 de 6 en la campaña, ganando la Polla de Potrillos. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a revisar justamente lo que fue esa última presentación del gran favorito mañana en el Nacional Ricardo Lyon, Keyarmy, cuando el domingo 6 de agosto ganó los 1.700 metros del clásico condicional Grupo 1 premio Polla de Potrillos. Partieron. En la delantera, referente a un Joe. Segundo, Lothar. Tercero por fuera, Keyarmy. Cuarto, Golden Boy por los palos. En el quinto, por fuera, Fratelli Lapita. Referente a un Joe, dos cuerpos. Segundo, Keyarmy. Tercero, Fratelli Lapita, que pasa al segundo lugar. Cuarto, quedó Lothar. Quinto, Golden Boy. Sexta, ubicación, exijo respeto. Séptimo, Cuchinello. En la curva de los 1.300, penúltimo, no pasó a agosto. Último, Fortinato. Referente a un Joe, dos cuerpos. Segundo, Fratelli Lapita. Tercero, Keyarmy a dos cuerpos y medio. En el cuarto, Lothar. A un cuerpo. En el quinto, Golden Boy por los palos. Sexta, ubicación, exijo respeto. Último, Fortinato. Acercándose al poste de los 800 metros. Mantiene referente a un Joe en la delantera. Segundo, Fratelli Lapita. Tercero, Keyarmy. Cuarto, Lothar. Quinto, Golden Boy. Sexto, exijo respeto. Séptimo, Cuchinello. Octavo, por fuera, no pasó a agosto. Último, Fortinato. Referente a un Joe. Medio cuerpo. Segundo, Fratelli Lapita. Gira en la curva. Ingresa a la tierra derecha. Tercero, a tres cuerpos, Keyarmy. Cuarto, Lothar. En el quinto, Golden Boy. Sexto, por fuera, no pasó a agosto. Séptimo, exijo respeto. Octavo, Cuchinello. Último, Fortinato. 400 metros finales. Fratelli Lapita. A corta distancia y pasa al primer lugar. A corta distancia. Por el lado interior, Keyarmy. Por fuera, vinatorreando Lothar. Van a enfrentar los 200 metros finales. Por el lado interior, Keyarmy. Pasó al primer lugar. Fácil. Segundo, por fuera, Lothar. Tercero, Ale. Ventaja. Fratelli Lapita. Cuarto, referente a un Joe. Tiene fácil, Keyarmy. La delantera. Cuatro cuerpos y medio. Gana Keyarmy. Mantiene su invicto. En el segundo, Lothar. Tercero, Fratelli Lapita. Cuarto, referente a un Joe. Quinto, Golden Boy. En la sexta ubicación, Fortinato. Tres últimos para exijo respeto. No pasó a agosto. De moledor. Así tal cual se vio el gran favorito Keyarmy para completar su sexta victoria en igual número de presentaciones con motivo de los 1700 metros de la polla de potrillos Roberto Allendurrutia Grupo 1. Un clásico que definitivamente lo confirmó como el mejor. Cuesta a esta altura, y hablando muy en serio, algún apelativo distinto para un caballo que hoy día extiende su invicto a 6 carreras y todo literalmente lo sigue haciendo muy fácil. Justamente. Lo mejor es la acción de él. Ve un espacio y el caballo pasa solito y se prende muy bien. Muy poco lo han castigado, la verdad, porque le puede ganar un huascacito y el caballo ya sabe lo que tiene que hacer. Y un caballo ideal, sin problema, muy sano. Dios quiera que lo sigamos manteniendo así. En lo personal por usted, Septim Polla de Potrillos consecutiva. Desde el 2017, serie que comenzó Robert Bruss para acá. A mí qué bonito, la suerte. No hay duda que gran mérito, sin duda, también es de Juan Pablo que ha sido el gran artífice de todos estos triunfos. Don Patricio, hoy día el caballo vino un poquito más colocado, tercero, giró la curva. Parecía en un momento que tenía doble opción para buscar. ¿Qué sintió cuando lo tiró pegado a los palos? Y buscó por dentro, que tuvo el espacio bastante sólido por ahí, bastante grande. Y pasó solito. La verdad es que no pasamos susto porque se empleó muy bien un caballo muy dócil que corre por donde le demuestran, por donde le demuestran cancha. Son estos campeones que cuesta retenerlos mucho más tiempo más en el país, ¿no? Yo creo que esos campeones, hasta ahora, sin duda, un caballo que ha ganado todas sus carreras al galope, yo creo que cuesta mucho. Vendrán los 2.000 metros, pero para eso hay casi dos meses. El 1 de octubre, el Nacional Ricardo Lyon, el doble kilómetro. Pero, ¿cómo lo ocurre usted para allá, independiente, de que hasta aquí no ha fallado hasta los 1.700? Yo creo que los 2.000 metros, tal, por su modalidad de correr y cómo hace todo, no debería tener problemas. Y bueno, ahí vamos a evaluarle la futura campaña, pero la campaña lógica, sin duda, del Nacional y el Salles. Y ahí sigamos. Yo creo que el día de mañana, en arena, un caballo que trabaja excepcionalmente bien, tampoco debería tener problemas. Pero por ahora vamos por parte. Invicto en sus seis presentaciones y con cinco clásicos de grupo a su favor, K-Army ha demostrado ser definitivamente el gran campeón hasta aquí del Selectivo 2023 en forma general. Su próxima carrera debiera darse el domingo 1 de octubre, en el Domingo de Nacionales, para enfrentar el doble kilómetro del Nacional Ricardo Lyon, Grupo 1. Ahí está entonces, en la última salida de la cancha de K-Army, el campeón dos años, durante el primer semestre ganó las cinco y en su única actuación de esta segunda parte también logró la victoria. Se impuso en los 1.700 de la polla de Potrillos el pasado domingo 6 de agosto. Son seis clásicos nacionales. El Nacional Ricardo Lyon será el cuarto de estos seis. En ese orden, todo va a arrancar en la novena carrera. El Nacional Milla Hembras, 1.600 metros por el pasto. Fíjense que ahí van a estar presentes Norrits, Glitz, Lucevana, Guairaba. Guairaba que arrancó invicta en las tres primeras, la primera líder del proceso, y que después logró dos figuraciones, llegando detrás de Ionósfera y de Seyoli. En el décimo con Jaraquimán, 2.000 metros en la última. Pantone, por el mundo, Sol Queen, Save Me, Rubena y Padura. Ahí está el Nacional Milla Hembras, la novena carrera. Tres y cuarto de la tarde, destaca absolutamente la presencia de Guairaba. El segundo clásico, también en milla, pero para los machos. El Nacional Milla Machos, en 1.600 metros, grupo de 12. Don Amancio, Akinbao, Cuchinelo, Calochita, Golden Boy, Gran Ray que debuta en la pista, Tropical Sound, Pancho Malo, Pajoma, Flying Hearts, Leonó y Rule of Law. Son los dos que van a animar el segundo clásico del Nacional Milla Hembras a Nacional Milla Machos. En la décimo tercera, el tercer clásico. Aquí se juntan machos y hembras, pero para enfrentar velocidad aplicada, 1.200 metros. La décimo tercera, 5 y cuarto de la tarde. Gicho el Amico, que es el principal referente en la campaña, ha ganado 5 de 8 y va por la cuarta Lilo. Busca el caballo de oro, el defensor del Don Mario. También estarán presentes Abrir Caminos, Daletoto, Cerro Chani, My Great, No Paso Agosto, Ver Llegar, Spartan, Seven Summits, Hacerlo a tu modo, Peleo Rey, Sputnik y Exijo Respeto. Ahí está, básicamente lo que son estos tres primeros clásicos, Nacional Milla Hembras, Nacional Milla Machos y Nacional Machos y Hembras. Son los tres clásicos que anteceden la disputa de la más importante, el Nacional Ricardo Lallon. Nos vamos a una nueva pausa y ya seguimos con más a la espera de lo que será esta gran jornada de Domingo de Nacionales en Club Hípico. Pausa y ya seguimos junto a todos ustedes. Este domingo, Domingo de Nacionales en Club Hípico, con el primer gran enfrentamiento entre machos y hembras de la actual generación, en los 2.000 metros del Clásico Nacional Ricardo Lallon, Grupo 1, y el concurso además de los máximos exponentes del pasto en sus respectivas categorías. Será un domingo distinto, un Domingo de Nacionales en Club Hípico, el club donde ganas más. Este domingo, carreras en Club Hípico, con un total de 21 competencias. Primera carrera a las 11.35 horas. Última carrera a las 21.30 horas. Juega y gana en Teletrack.cl Y por Fonotrack, llamando al 2.2.2.70.85.00 Te invita a Club Hípico, el club donde ganas más. Este domingo, el pollón de oro cuenta con 22 millones de pesos, garantizados a los 14 aciertos. Juega esta apuesta exclusiva de Club Hípico y emocionate en cada etapa. Solo en Club Hípico, el club donde ganas más. De regreso con este especial del Nacional Ricardo Layon, prueba central de este Domingo de Nacionales. Seis grandes clásicos en la misma reunión de 21 carreras. No olviden que todo comienza a las 11.35. 21.30 al horario de cierre, 22 millones de pesos en la tradicional apuesta pollón de oro, que se puede jugar solo hasta antes de la partida de la sexta carrera. La sexta que por horario está programada para la 1 de la tarde, 45 minutos. Hasta un cuarto para las 2 de la tarde, entonces, la opción de poder jugar el pollón de oro. Vimos que los clásicos que antecedían al Nacional fueron tres. Nacional Milla Hembras, Nacional Milla Machos y Nacional Machos y Hembras. El Nacional es la decimoquinta. El cuarto clásico en general, 6 de la tarde con 20 minutos. Vimos en el bloque anterior lo que fue la última presentación de Guillermi. Momento para hacer una síntesis de la campaña del gran favorito de este Nacional, Ricardo Layon. Desde marzo hasta el mes de agosto, 6 salidas a la cancha. Igual número de triunfos, un invicto, un favorito. Vamos a ver entonces, resumida, la campaña del mejor. Hasta aquí, del Selectivo 2023 en Club Hípico de Santiago, la campaña de K-Army. Ha demostrado ser con creces el mejor exponente del proceso generacional en Club Hípico de Santiago. Un potrillo que invicto en seis presentaciones no ha dejado espacio con respecto a sus tremendas condiciones que lo perfilan como el gran campeón del proceso en blanco en calada. Y su campaña la comenzaría a mediados de marzo, corriendo 1.300 metros frente a 15 rivales en Club Hípico, donde de inmediato marcaría la diferencia. Está abierto en el noveno Norte Rizueño, 300 metros finales. En la delantera, pasó que hay en el primer lugar. Segundo quedó Versapera, cuatro cuerpos, tercero por fuera Norte Rizueño, cuarto Cuchinelo. En el quinto lugar, por dentro, Notorious Lover, al quinto en Ganú. Muy fácil, K-Army. Siete cuerpos, Norte Rizueño al segundo, por dentro Cuchinelo. Y gana K-Army, por seis cuerpos, segundo lugar, que por dentro en Ganú. Tercer lugar, Cuchinelo. Y con más de seis cuerpos de ventaja, K-Army cumplía un triunfal debut en aquellos 1.300 metros que se harían el puntapié inicial de una excepcional campaña durante el primer semestre selectivo en el Pasto de Club Hípico de Santiago. Y es así como solo 20 días más tarde, en Semana Santa, el jueves 6 de abril, el hijo de Katmai iría en busca del primer clásico de su campaña, haciendo frente a seis rivales con motivo de los 1.300 metros del premio Cotejo de Potrillos Grupo 3, que a esas alturas ya le significaría un título de transitorio líder del proceso. A los 400 metros finales, sigue la delantera, Abril Caminos, igualó K-Army, pasó al primer lugar K-Army. Segundo quedó a tres cuerpos en el segundo lugar, Cuchinelo. Tercero va quedando por dentro, Abril Caminos. 200 metros finales, K-Army aumentó ventajas. A seis cuerpos por dentro, Fratelli Lavita pasa al segundo, tercero Cuchinelo. Cuatro cuerpos de ventaja para K-Army. Sigue fácil, tres cuerpos y medio. Y gana K-Army a Fratelli Lavita. Tercero Cuchinelo. Y ahora, como inmenso favorito, K-Army no falló en cuanto a haber conseguido el primer clásico de su campaña, superando por dos cuerpos tres cuartos a Fratelli Lavita y haciendo suyo estos 1.300 metros del Cotejo de Potrillos Grupo 3. Así las cosas, 24 días más tarde, el defensor del Idéntic se presentaría por tercera vez en el pasto de Club Ípico de Santiago, esta vez saltando de los 1.300 a los 1.600 metros, buscando conseguir su tercera victoria y segunda de orden clásico en la milla del premio Álvaro Covarrubias correspondiente al grupo 3. Y nuevamente, K-Army se vería excepcional, esta vez para lograr la victoria más expresiva de su campaña, con ocho cuerpos de ventaja sobre el mismo Fratelli Lavita, ganando entonces la milla del clásico Álvaro Covarrubias Grupo 3, extendiendo su invicto a tres carreras. Invicto en tres presentaciones y con dos clásicos de Grupo 3 a su favor, el pensionista de Patricio Baeza saldría por cuarta vez a la pista en el comienzo de junio, en aquel viernes 2 en el cual tomaría parte de la milla del Criadores Machos, Marcel Salud Atanasio, Grupo 2, frente a siete rivales. Y a esas alturas, K-Army parecía quedarse sin rivales al completar su cuarta victoria consecutiva en igual número de carreras, tres clásicos a su favor, dos de 1.600 metros y este Grupo 2 que lo encaminaba en busca de la corona. Y fue así como el domingo 25 de junio el oriundo de la Agrícola Tomina Limitada buscaría cerrar con brocho de oro su concurso durante la primera parte, invicto en cuatro presentaciones y por tercera vez consecutiva de la mano de Oscar Ulloa, el del Identic iría por la victoria en la milla del clásico condicional Grupo 1, premio Alberto Villaninfante. Va cortando distancia K-Army, K-Army alcanzando, pasa a primer lugar, segundo Lothar, tercero por fuera, quedó Fratelli Lavita, cuarto referente en Joe, quinto Fortinato, K-Army comienza a aumentar ventaja, 200 metros finales, segundo a cinco cuerpos Lothar, en el tercero por el lado interior referente en Joe, cuarto Fratelli Lavita, muy fácil K-Army, siete cuerpos, último metro gana fácilmente K-Army, el segundo lugar lo define el referente en Joe con Lothar, cuarto Fratelli Lavita. Y en otra maciza presentación, K-Army cerró el primer semestre invicto en cinco carreras, ganando por siete cuerpos a Lothar, la milla del primo Alberto y el Infante, Grupo 1, que definitivamente lo consagró como el mejor macho dos años del primer semestre en el pasto. Es así como en su primera actuación del segundo semestre, K-Army tomó parte de los 1.700 metros del clásico condicional Grupo 1, premio Polla de Potrillos, Roberto Allendo Rutia, compromiso en el cual haría frente a ocho rivales con la opción cierta de extender su invicto a seis salidas a la cancha. Octavo Cucinello, último Fortinato, 400 metros finales, Fratelli Lavita a corta distancia y pasa a primer lugar, a corta distancia por el lado interior K-Army, por fuera vinatoriano Lothar, van a enfrentar los 200 metros finales y por el lado interior K-Army pasó a primer lugar, fácil, segundo por fuera Lothar, tercero a la ventaja Fratelli Lavita, cuarto referéndum Joe, tiene fácil K-Army la delantera, cuatro cuerpos y medio y gana K-Army, mantiene su invicto. En el segundo Lothar, tercero a Fratelli Lavita, cuarto referéndum Joe. Y dejando en claro nuevamente su tremenda calidad, cinco cuerpos y un cuarto de ventaja sobre Lothar, le permitieron al gran favorito K-Army, prolongar su espectacular racha de triunfos, completando en esta polla de Potrillos Grupo 1, su sexta victoria en igual número de carreras. Es así como K-Army se ha destacado como la gran figura del 2023, no solo un club hípico, sino que en el selectivo en forma general, con el respaldo de haber ganado hasta aquí, seis carreras en igual número de actuaciones y dos Grupo 1 que lo proyectan como el gran campeón de la temporada. 6 de 6 no deja mucho espacio a agregar algo más, ¿cierto? Contundencia, capacidad, liderazgo absoluto, en fin. Pero en las carreras siempre habrá que correrlas, ¿sá? Es el gran candidato, pero tiene siete rivales que tratarán de desbancarlo en la séptima salida de la cancha del hijo de Kat May. Bien, el último clásico previo a este nacional, Ricardo Lion, Grupo 1, no fue la polla de Potrillos, que K-Army ganó el domingo 6 de agosto. Fue una carrera que se disputó distante cuatro semanas, el domingo 3 de septiembre. Terminó con polémica porque se definiría luego de lo que aconteció en la pista el doble kilómetro del clásico Preparación Luis Cusiño, Grupo 3. 2.000 metros, Patel y la Vita, ganador en cancha, distanciado en segundo lugar en favor de Referendum Joe. Estos dos nombres también están dentro de la nómina de competidores de este nacional, Ricardo Lion. Vamos a revisar literalmente la preparación última de lo que fue la carrera de antesala, comenzando el mes de la patria, aquel domingo 3 de septiembre. Esto pasó con los 2.000 metros del clásico condicional Grupo 3, premio Preparación Luis Cusiño. Preparándose y partieron. Fortinato en la delantera, segundo referente un Joe, tercero Calochita, cuarto Fratelli la Vita, quinto salto el Grupo, séptimo mis mejores amigos, séptimo es Pasatura, último Cuchinelo a dos cuerpos, Fortinato mantiene en la delantera, cuerpo y medio, segundo Calochita, tercero a Pecueso, referendo un Joe, cuarto a cuatro cuerpos, Fratelli la Vita, quinto su hijo es Pasatura, séptimo es Artur Grupo, séptimo mis mejores amigos, ya pasaron los 1.600, último a medio, Cuchinelo, mantiene en el primer lugar, Fortinato, un cuerpo de ventaja sobre Calochita, aumenta cuerpo y medio, segundo Calochita, tercero referendo un Joe, en la curva de los 1.300 metros, cuarto Fratelli la Vita, a seis cuerpos, quinto es Pasatura, séptimo salto el Grupo, penúltimo Cuchinelo a dos cuerpos, último a medio, mis mejores amigos, por los palos, mantiene la delantera, Fortinato, aumentó ventajas a tres cuerpos, segundo Calochita, tercero referendo un Joe, cuarto a cinco Fratelli la Vita, quinto es Pasatura, séptimo Salto el Grupo, séptimo Cuchinelo, último mis mejores amigos, acercándose al punto de los 800 metros, con Fortinato en el primer lugar, comienzan a girar la curva final, segundo referendo un Joe, tercero Calochita, le ventaja, cuarto Fratelli la Vita, cuatro cuerpos, quinto es Pasatura, están en tierra derecha, Fortinato sigue en el primer lugar, segundo referendo un Joe, cuerpo y medio, tercero Calochita, cuarto Fratelli la Vita, tres cuerpos, quinto a Vito Pasatura, séptimo Salto el Gurú, dos últimos para Cuchinelo, mis mejores amigos, ya pasaron los 400, y pasó al primer lugar Fratelli la Vita, segundo referendo un Joe, a dos cuerpos, tercero Fortinato, cuarto es Pasatura, quinto Calochita, en el sexto por los palos altos del Gurú, séptimo Cuchinelo, último mis mejores amigos, Fratelli la Vita mantiene fácil la delantera, tres cuerpos y medio, aumentó a cuatro, gana Fratelli la Vita, referendo un Joe, tres cuerpos y medio, en el tercero es Pasatura, cuarto a siete cuerpos, Fortinato, quinto Calochita, sexto Cuchinelo, séptimo Salto el Gurú, último, mis mejores amigos. Tenía un buen pista para el favorito Fratelli la Vita, sin embargo, por cargar y cortar lina en los últimos 300 metros, fue distanciado al segundo lugar en favor de su escolta en cancha, referendo un Joe, oriundo y defensor del Estudia era Santa Loreto, y el que de esta manera, completó su segunda victoria en seis carreras, y un clásico grupo tres, que en 2000 metros, lo posicionó de buena forma para ir en busca ahora de un objetivo superior, tal cual lo demanda la disputa del próximo clásico nacional Ricardo Lyon, Grupo 1 del 1 de octubre. Así concluyó esta última antesala clásica con miras al nacional Ricardo Lyon, Grupo 1, que el próximo domingo 1 de octubre, reunirá en la pista de club hípico de Santiago, a los mejores machos y hembras de tres años, carrera a la cual, referendo un Joe llegará como uno de los candidatos. Así tal cual se dio la historia en aquel domingo 3 de septiembre, en la pista, Frateria y la Vita, distanciado al segundo lugar en beneficio de referendo un Joe, que este último, el del área de Santa Loreto, quedó como ganador de estos 2.000 metros, es el ganador entre los machos de esta distancia, la otra que ha ganado esta distancia es una hembra, Ced Yoli, que en esa misma tarde ganó el Lissima Cojara Quemada, así que lo de referendo un Joe que es importante, Frateria y la Vita que va a ir a buscar su propia revancha, tres veces llegando segundo detrás de Guillarmi, una vez tercero también detrás del gran campeón. Así que son estos dos poterillos los que pueden estar haciendo un muy buen papel dentro de este grupo, buscando los principales candidatos, definitivamente estos dos que terminaron definiendo en el preparación de Luis Cusinho, grupo 3, son candidatos, por qué no, para estar buscando algo más que estas figuraciones, detrás del que ha sido el monarca absoluto del proceso generacional. Dentro de lo que es esta programación entonces, con 21 carreras, dentro de esta jornada extensa, seis clásicos para todos los gustos, todas las categorías presentes, los machos y las hembras de la generación corriendo por separado en la milla, también juntos en 1200 metros, los velocistas, los fondistas, y el plato fuerte, los mejores de la generación, para lo que será el nacional Ricardo Layon, grupo 1. Después de esta jornada, vamos a quedar en la cuenta regresiva, para lo que será el Sierra del Selectivo y Encontrando Buscando al Campeón. Claro, 26 días más tarde, festivo, viernes 27 de octubre, edición 151, del Gran Clásico Lensayo. Pero esa será otra historia que se la estaremos contando más adelante en estos programas especiales. La invitación para asistir este domingo al Club Hípico, a disfrutar de un gran espectáculo, todos invitados, para lo que será una reunión también, donde el clima va a acompañar, un día soleado que promete ser, con los atractivos que ofrece Club Hípico de Santiago para sus visitantes. Los hípicos, los no hípicos también, todos invitados a disfrutar de este Domingo de Nacionales 2023. Ha sido todo por esta ocasión, fue el especial del Domingo de Nacionales, con todos ustedes, nos vamos a encontrar dentro de poco, será hasta entonces. ¡Gracias!